Alguna gente piensa que para tener éxito hay que tener suerte o que hay que ser bien inteligente. Yo prefiero un estudiante que venga a meter mano, que estudie, que se esfuerce, que sea aplicado y que no se quite. No importa el tiempo que nos tome, lo importante es llegar a la meta. No nos podemos quitar hasta llegar a la meta. Vamos por eso. Saludos, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Estoy aquí con el recruiter Michael López del Army, que hoy va a estar orientándonos. Vamos a estar hablando un poco sobre los cambios que han habido, cualquier programa nuevo que esté por ahí. Muy buenas noches a todos. Sé que han visto dos charlas ya. Mi nombre es el sargento Michael López, reclutador del Army. Un poquito de mi background. Llevo 15 años reclutando y llevo 22 años en el servicio militar. Soy una de las pocas personas en Puerto Rico que tienen más experiencia en reclutamiento y cuando viene del Army. Un poquito del background. Yo estaba en el Air Force, seis años activos, donde cambié para el Army. Tengo conocimiento de la Guardia Nacional. Mi hermano tuvo 12 años y ahora está activo también. Las dos charlas que recibieron antes son bien importantes y están hablando de la inteligencia militar, de Navy, Nuke y todo eso. Pero vamos a hablar un poquito de lo que el Army está estableciendo y qué hacemos con las personas que no pueden obtener esa puntuación. No todo el mundo puede obtener un 99, un 90, un 80 en el ASBA. El ASBA no es un examen que podemos coger fácil porque es algo complicado y por eso es que existen estas ayudas como la de Cardona para ofrecerle a todo el mundo. El Army estableció un programa. Le voy a hablar un poquito de detalle y los requisitos del programa para que entiendan. Y este programa lleva ya dos meses en el Army establecido. Ya en la oficina de nosotros en Caguas, reclutamiento, hemos reclutado cinco personas para este programa y tengo la puntualidad que ellos entraron y la puntualidad que obtuvieron y todos escogieron su trabajo después de la escuela, que les voy a explicar cómo funciona, y escogieron su bono y los beneficios adicionales. Vamos a hablar de los dos programas. Otro programa adicional que les voy a hablar y que vamos a ir en detalle después. Otro programa que estamos hablando es Army Prep Course, que es la Academia de Recursos, de Conocimiento, de Estudio. Y el otro es para pasar para la escuela de fitness. La persona que está un poquito sobre el peso autorizado. Ya muchas veces he visto en la charla que han preguntado cuál es el peso máximo y mínimo. Yo incluí la tabla en esta presentación para que todo el mundo la tenga y puede verla y puede pausar la presentación y ver dónde tiene que estar y se lo explica cómo se lee la tabla del Army como tal para entrar con el peso. Ok. Vamos a hablar del primer programa, que es el Prep Course. Pues básicamente este programa te requiere un par de cositas. Tienes que obtener el ASBA de 21 a 30. Técnicamente no pasaste el ASBA para ninguna rama, porque 31 es lo mínimo, con 21 a 30. Y esto no es el programa FLERY, antes que siga. El FLERY tú tienes que no pasar el examen en inglés. Para este programa tú tienes que pasar el examen en inglés. Este programa no está incluido para la gente que está en el servicio previo. Si tú ven en el Army anteriormente, no pueden aplicar. Tengo que tener preguntas, Fernando. No, no, que entonces ahora, por lo que estoy entendiendo, ahora tienes la opción de FLERY y la MIM. Exacto. Bueno, y similarmente, porque a veces me sucede que alguien me dice, ah, pasé el examen de inglés, no cualifico. Pues ahora ahí la ventana del que pasó el examen de inglés es mejor, porque ya no tienes que coger el examen de inglés. Estás adentro, como lo dices. Exactamente. Y este programa también lo está allá afuera, que no tiene requisitos de coger el examen de inglés. Que no es solo en Puerto Rico, esto es nacionalmente en Estados Unidos. Ah, y quería decirle, if anybody needs the authorization or need to talk to me, I'm fully bilingual, you can call me English, I can help you out as much as I can. Quería poner eso ahí para que hablo los dos lenguajes. Entonces, lo del ARMS 2.0, que no se puede combinar, el otro programa no puede combinar los dos programas y lo voy a explicar por qué más adelante. So, básicamente, ¿qué es el programa? Este primero. Te van a enviar para Fort Jackson, South Carolina por 90 días. Esos 90 días tú vas a coger práctica para el ASBA y estás en el ARMI, estás cobrando, tienes uniforme, estás en OPT. Así, a la vez que tú obtengas la puntualidad del 31 o más en el AFCT, que no es el ASBA, es el Comprehension Test que cogen los muchachos, en la escuela inglés también, de 31 o más, ahí es que tú transcurras al básico. Ellos te van a sentar contigo otra vez con otro ejecutado en un Retention, te van a discutir los trabajos que están disponibles, algún beneficio adicional que incluya. Si incluye un bono, ahí van a estar discutiendo eso. O sea, no te van a hablar de esas cosas porque no podemos, porque técnicamente no pasaste el ASBA. Si en los 90 días tú no pasas 31 o más, te van a separar del ARMI. Tienes 90 días para hacerlo. Este programa, cuando empezó, sobre 400 personas ya firmaron. El programa va a abrir cada vez mensual al principio del año, del mes de nosotros el reclutamiento, que es después de los 15, el tercer jueves de todos los meses. El viernes ya tenemos el próximo ciclo de las personas, hay solo 100 vacantes. Ya nosotros tenemos nuestros identificados para ir a enlistar el viernes y eso se iría para entrenamiento alrededor de mediados de noviembre. El próximo ciclo sería en noviembre. Pero si está interesado este programa y cree que cualifica o tiene las cualificaciones porque lo sabe, me tiene que llamar. Mi número está arriba en la presentación y va a estar en el chat. O la oficina Cagua, el sargento sello, sargento delgado, el sargento rosado, sargento un piel, sargento salla, cualquiera te puede ayudar con todo eso. Si tú estás en la oficina de reclutamiento y no te hablaron de este programa, mi hermano, llámanos, te vamos a ayudar. Te vamos a dar todas las opciones que tú tienes disponibles para entrar. Y pregunto, ¿este programa está disponible para activo y reserva o no? La primera vez que lo abrieron estuvo para activo y reserva. Pero ahora mismo estos 100 que vienen ahora son solo para activo. Esto del viernes. Para noviembre. ¿Tienes más?